Chiqui está embarazada y Borja Navarro podría haberle sido infiel parece que la feliz noticia de que un segundo hijo llegaría a la familia de Chiqui y Borja Navarro se ha visto nublada por una supuesta información que sobre el futuro padre y que no le haría ninguna gracia a la exconcursante de gran hermano Borja acudió al plató de Telecinco para hablar sobre el maestro Joao cuando saltó la noticia del embarazo. Pero Kiko Hernández rápidamente ha sacado a la luz una información que rápidamente entorbió la alegría de la pareja El colaborador de Salva me tendría en su teléfono móvil una serie de fotografías que demostrarían que Navarro habría vuelto a los andadas y podría repetirse el complicado capítulo que ya tuvo lugar mientras Chiqui se encontraba en supervivientes Si el 50 de lo que me dicen es verdad, podría poner en peligro esos cinco años de matrimonio, aseguró Hernández Rápidamente se produjo el debate en el plató, Chiqui en conexión desde su casa, Borja Navarro desde la sala VIP y el resto de colaboradores en el plató La actitud del principal protagonista se mantuvo estoica pero el nerviosismo se podía ver en sus ojos. Chiqui también quiso creer las palabras de su pareja, yo ahora mismo me fío de él Le perdoné cuando vine a la isla y ahora no le perdonaría, ya segura, yo sé que de mí no va a salir nada, ya de él, que hable él. Chiqui desconfía de Borja Pero el colaborador de Sálvame, pese a ser quien soltó el bombazo, ha querido arreglar de alguna manera la situación, si no quieres volver a las andadas, sal de la sala VIP, llama a Chiqui y habla con ella El marido de la ex concursante de Gran Hermano seguía con su actitud estoica y corta de palabras, si tú dices que tienes unas fotos quiero que me las enseñes, yo no he hecho nada. Me hago un polígrafo gratis. Por su parte Chiqui quiso zanjar el asunto, yo te digo una cosa Borja, yo tengo clara una cosa, de mí no van a sacar nada, y sentenció, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. ¡Gracias por ver el video!